Egipto anuncia que apoyará la demanda por genocidio contra Israel presentada por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia cuando los muertos en Gaza han superado este fin de semana los 35.000. Seguirá subiendo la cifra porque el ejército israelí expande sus ataques al norte de la Franja y en Rafah. Te cuento esto y más en solo tres minutos. GMT, un podcast de la Agencia F. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo. Naciones Unidas pide la entrada de más ayuda humanitaria mientras las fuerzas armadas israelíes han vuelto a combatir en el campamento de refugiados de Yabalia, en el norte, donde dicen que el grupo islamista se está reagrupando. Y los bombardeos sobre Rafah se multiplican porque sigue recibiendo armamento de Estados Unidos a pesar de estas palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a la CBS. Le dijimos a Israel que no podemos apoyar una operación importante en Rafah sin un plan creíble para proteger a los civiles y todavía no hemos visto ese plan. Pero las únicas armas que Estados Unidos retiene son las bombas de gran carga explosiva. Israel dio inicio este domingo al Día del Recuerdo de los Caídos con el sonido en todo el país de las alarmas antiaéreas. Un minuto de silencio en el que todo el mundo para lo que esté haciendo, incluso los coches en la calle y los conductores se bajan para mostrar respeto. En el recuerdo, los caídos más recientes, los 711 miembros de seguridad muertos desde el 7 de octubre. Benjamín Etanyahu visitó a los heridos en los hospitales que, según dijo después, le pidieron continuar hasta la victoria en alusión al lema que repite desde el inicio de esta guerra. En Afganistán son ya 342 los muertos y más de 1.600 los heridos en unas devastadoras inundaciones que han afectado especialmente al norte, donde autoridades y organizaciones no gubernamentales trabajan a contrarreloj para repartir ayuda. Mucraín ha salvado la vida, pero cuenta que lo ha perdido todo tras días de lluvias incesantes que han sepultado poblados enteros. Por si no lo sabes, te cuento que Afganistán es uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático y el menos preparado para adaptarse, según Naciones Unidas. En Brasil, ya son 144 los muertos por el mismo motivo. Ya no nos quedan lágrimas, dice Daniela desde Porto Alegre, ciudad que ha quedado sumergida y el nivel del agua sigue subiendo. UNICEF ha lanzado una campaña en Ecuador para proteger a los niños porque, según sus datos, uno de cada dos menores de cinco años ha sufrido maltrato físico o psicológico y hay cifras que alarman. El pasado año hubo 770 homicidios contra niños y adolescentes en Ecuador y, según la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo, salvo los países que están en guerra. Así termino. Buen lunes y te espero mañana. GMT, un podcast de la Agencia EFE. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo.